Ok, a ver si no se mueve mucho el video. Estamos con la piojita. Y vamos aquí manejando. Venimos a pasear a un... Está cerca de la casa, pero yo nunca había venido. Nunca habíamos venido, entonces... Ahora que me compré la bicicleta, decidí salir con mi hija a dar la vuelta acá. Es un lugar muy bonito, la verdad es que está lleno de vegetación, de árboles, es un parquecito. Pues ahí va la pioja. Está bien bonito. Creo que le vamos a comprar bicicleta a tu mamá para que vengamos todos, hija. Vamos a ver hasta dónde termina, porque este bosquecito, parquecito, está grandecito. Hay otros caminos para tomar. Y hay unos laguitos, unas lagunitas por ahí. Vamos a ir a verlas ahorita con Amy. Pues es una de las cosas que me gustan de Canadá, que hay muchos lugares como estos donde ir a pasear. Fíjense que aquí hay unas bicimotos. Y para tener esas bicimotos aquí no necesitas licencia. O motonetas, por decirlo. Ahí viene un señor, por ejemplo, con motonetas que va a pasar ahorita. Y él tiene su... Ahí tiene su hice y moto. Buena onda el don. Pero bueno, un abrazo pues a todos los que me ven. Vamos a ver qué hay al final de este camino. A ver qué camino tomamos. ¿De qué lado quieres ir? ¿Izquierda o derecha? Tú decide, hija. Yo creo que a la izquierda, mami, porque del otro lado es este, como terracería. Y aquí hay otro puentecito, mira. ¿De este lado, amor? ¿Ok? Sí, mi amor. Aquí hay pura terracería, pero sigue siendo el parquecito. Ah, pero no quiero ir. Acabamos de ponerle aire a las llantas y creo que le puse un poquito de más. Entonces no quiero quitarle. Cuidado, hija. Ten cuidado, mi amor. Siéntate. Ten cuidado. Frenando, frenando. No quiero grabarte que te caíste. Bueno, los dejamos fue porque yo vengo con una mano grabando y con otra conduciendo. Y no me quiero caer. A ver, vamos a grabar acá un rato para que vean los... Orillas y a la orilla, orillas y a la orilla. A ver, vamos a dejar aquí tantito la bici. Ok. Orilla ahí tu bici tantito, hija. Está bonito, les digo que es un parque grandecito. Ay. Está sucia el agua porque estuvo lloviendo. Estuvo lloviendo. Hay sillitas, como pueden ver. Vienes con tu familia. Das la vuelta. Puedes traer un lonchecito. Algunos snacks para comer. Y bueno. Pues vamos a seguir nuestro camino. No puedo grabar a la vez que conduzco porque... Se me hace un poco difícil. Pero bueno, hermanitos. Un abrazo. Un abrazo a todos los que me ven. Cuídense mucho. Estamos en contacto.